Si no quieres verme sufrir Yo ansioso por verte Así el tiempo pasó, mis sueños te derrumbó No pude verte ni hablarte Así el tiempo pasó, mis sueños te derrumbó Sentí a la muerte llevarme Esperándote, esperándote Si no llegaste a la cita Esperándote, esperándote O te pusiste malita Esperándote, esperándote No pude verte ni hablarte Esperándote, esperándote Sentí a la muerte llevarme Si no quieres verme sufrir Si no quieres verme llorando No me dejes así A ti en la esquina esperándote Y de la gente pasar Yo ansioso por verte Así el tiempo pasó, mis sueños te derrumbó No pude verte ni hablarte Así el tiempo pasó, mis sueños te derrumbó Sentí a la muerte llevarme Esperándote, esperándote Esperándote, esperándote Y no llegaste a la cita Esperándote, esperándote O te pusiste malita Esperándote, esperándote No pude verte ni hablarte Esperándote, esperándote Donde sentía la muerte llevarme Y sentía que la muerte me llevaba Y me mató de combate Pótala con sabor Esperándote, esperándote Y no llegaste a la cita Esperándote, esperándote O te pusiste malita Esperándote, esperándote No pude verte ni hablarte Esperándote, esperándote Sentía la muerte llevarme Y sentía la muerte que me llevaba Adiós, amor Para que la muerte me llevaba Para que la muerte me llevaba Donde sentía la muerte que me llevaba